... Miguel, el peruano será parte de un marco a base de carrizos, pretende demostrar que sus antepasados podían cruzar el océano en estas embarcaciones y lo intentaran en un viaje a Australia en 6 meses. Todos esos hormigueros rescatados de la Amazonía han hecho su debut público en un zoológico de Perú. Pesan apenas 400 gramos y son considerados los hormigueros más pequeños del mundo. Sígueme.